Concretamente, una vez que salió el decreto estableciendo la sanción de suspensión de 30 días y contabilizándole unos antecedentes con que contaba este agente, se había establecido una sanción de cesantía. Ante eso, la defensa de este empleado municipal planteó un recurso de reconsideración, el cual, luego de su análisis y su estudio, y también hay que ser claro, hablándolo con el intendente electo, se le estableció las implicancias que podía tener a nivel jurídico sostener la medida, es decir, los pros y los contras de la medida. Ante esto, se llevó el consenso de revocar lo que ha sido la sanción de cesantía, pero manteniéndose la suspensión de 30 días, que es el tope máximo con que cuenta el Estatuto del Empleo Municipal. Hay que ser claro que el Estatuto establece una cuestión de prejudicialidad, estableciendo que ningún empleado municipal, por hechos ilícitos, puede ser cesanteado sin sentencia de la justicia penal. Esto, a diferencia del Estatuto del Empleo Provincial, de diferentes estatutos de la Ciudad de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, en fin, en la gran mayoría de la provincia. Hay que ser claro, lo que se establece en área administrativa es el resguardo de la buena administración. En cambio, a nivel de la justicia, se establece la configuración de un ilícito o no, de un delito que puede significar una pena de prisión. Así las cosas, y dada la posibilidad cierta de un recurso judicial posterior, se considera pertinente revocar la medida de cesantía, pero manteniéndose el tope máximo de suspensión con una salvedad de que, si en algún momento lo resuelve la justicia, puede esta medida modificarse, volviéndose a la cesante. Actualmente, el fiscal de instrucción, tengo entendido que ya lo ha citado de indagatoria. La declaración indagatoria es un paso, es una etapa procesal, a nivel judicial, en el cual el fiscal, luego de haber recabado las pruebas, establece con un grado de convicción suficiente de que se lo considera eventualmente partícipe de un delito. A partir de ahí, luego de tomar la declaración indagatoria, el fiscal está en posibilidades de elevar la causa a juicio, el cual se llevaría, obviamente, ante la Cámara del Crimen de esta ciudad de Belén.